hola amores míos feliz y bendecido día para todos hoy vamos a trabajar el tercer chakra vamos a cantar el mantra del tercer chakra que es el mantra ram como siempre abajo en el vídeo de youtube yo voy a poner todas las partes que corresponde digamos al tercer chakra qué parte del cuerpo dirige el tercer chakra el color pero una de las cosas importantes que quiero destacar que el tercer chakra en general digamos tiene que ver con nuestra parte el aparato digestivo estómago y también es nuestra ansiedad entonces todas las personas que tienen problemas del estómago digestión o ansiedad pueden cantar el mantra del tercer chakra háganlo pruébanlo háganlo por lo menos una semana yo siempre digo si lo hacen un mes obviamente que van a ver muchos resultados todos los días una vez o dos veces vuelvan a mirar vídeo o simplemente ustedes mismos tomen asiento y canten el mantra vamos a prepararnos para cantar el tercer mantra del chakra manipura después toda la información yo voy a dejar abajo del vídeo para que puedan un poquito leer y saber de qué se trata el chakra manipura ahora toman asientos simplemente se ponen cómodos empiezan a conectarse con su respiración recuerden que ustedes pueden cantar conmigo pueden cantar escuchándome a mí pero a su propio ritmo o simplemente pueden escuchar mi canto la vibración de mi voz entonces toman conciencia de su plexo solar mentalmente van hacia la parte del plexo solar pueden visualizar un color dorado amarillo pueden visualizar el sol directamente en la área del plexo solar y también pueden visualizar cómo gira ese sol esa energía dorada esa energía amarilla que está en el plexo solar mientras cantamos el mantra ram r a m se conectan nuevamente con su respiración la atención en el sol interno en la área del plexo solar inhalan y exhalan relajan todo el cuerpo con cada exhalación su cuerpo se libera se afloja siguen visualizando como en la parte de su abdomen donde está el plexo solar gira esa energía dorada amarilla y simplemente vamos a empezar a cantar cantar el mantra el mantra ram inhalamos y exhalamos ram y y y y y y y y Ram 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 Exhalando lenta y suavemente y nos vamos a sumergir en el silencio por unos minutos observando las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo. Exhalando lenta y suavemente. 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 con la voluntad divina hoy les dejo con esto después seguiremos seguiremos con los cuatro chakras faltantes y como siempre les mando muchísima luz como siempre les mando muchísimo amor y muchas bendiciones desde yerevan armenia muchísimas gracias a todos